Ah, bueno, oye. Que bajo que esas cosquetas. A ver, pare, 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 pare. ¿Qué, bueno, qué bajo? ¿Perdone? ¿Qué bajo? ¿Qué bajo? ¿Qué bajo? Pero es que está diciendo que bonitos cocos tiene. No, señor, yo que he dicho que bonitos cocos tiene. Y dijo después de abajo esas dos tetas. No, señor, yo dije que tengo cocos. ¿Quién tiene cocos? Sí, señor. Y go, go, cocos. Yo tengo dos ojos. ¿Qué es cocos? Yo me he dicho que... ¿Qué es cocos? ¿Quién es? ¿Qué bajo? ¿Qué casco? ¿Qué ca...? ¡Cejas! ¿Qué ca...? ¡Cejas! ¡Qué ca... ¡Caca! ¡Caca, caca, caca! ¡Caca, caca, caca, caca! Bien, esa le... ¿Se ha hecho bien? ¿Se ha hecho bien? ¿Se ha hecho bien? ¡Ah! 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 La vaya cortando, vaya cortando el... ¡Se ha terminado! ¡El aire, curro, el aire! ¡Ah! 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 ¡Está para cagá, burro, burro! ¿Qué es ese? Perdón, perdón... Ahí dormen, dormen... Ahí reaccionó, ¿ah? Recionó... Fíjate... ¿Te fijas que acá está duro? Sí... El aire... Quio sin aire... Pero por acá, infla, mira. Por acá... ...aquí infla... Ahí infla... Vale, espera, fecha, está bien, está bien... El pulmón. Es pulmón. No, seguro. Aquí estaba cantando. ¡Han y Goja! ¿Vas acá?